¡Comence! Tres bondades, tres como beneficios que obtenemos al poder orar. Bueno, el primero de ellos es que estamos en contacto y en comunicación con Dios. Sabemos que Dios nos oye. En un segundo lugar que podemos adquirir la gracia. La gracia es el don sobrenatural por medio del cual Dios nos habla al corazón y se hace presente en nuestra vida. Y en tercer lugar, pues que podemos obtener la paz de Dios. Cada una de estas cuentas tiene un significado especial. Así es, mira, primero que nada encontramos la cruz. La cruz porque representa a Cristo y Cristo siempre nos preside. Iniciamos con un Padre Nuestro, tres Aves Marías y un Credo. Más adelante tenemos aquí una imagen que puede ser del mismo Cristo, de la Virgen, del Señor de la Misericordia, del lugar donde lo compramos, etc. Entonces encontramos después las cuentas de cinco decenas, cinco decenas de Aves Marías. ¿Cómo se dirige usted ante la Virgen? ¿Cómo le ora? ¿Cómo le implora? ¿Cómo le agradece? Con respeto. Más que nada con respeto por ser madre de nuestro Dios, sí, y se merece todo el respeto del mundo. Existen aplicaciones para que recemos el Santo Rosario a través de nuestro teléfono celular y así nos guiemos según los misterios que tengan que rezarse. Después del Evangelio, después de la misa, es el Rosario, porque el Rosario encierra los misterios de Cristo. Más ahora que nos aumentó el Papa bendito San Juan Pablo II, la cuarta parte que es los misterios de luz, pues es grandioso, es lo que nos lleva al cielo. Amén mucho a la Santísima Virgen y cuando rezan el Rosario, la verdad, sientan que es su madre a la que le hablan, que ella los bendice. Ella les va a ayudar en sus problemas más preocupantes, familiares. ¿Usted trae un Rosario colgado? ¿Lo reza? ¿Le dice a sus familiares que lo reza? Sí, lo rezamos. Sí, lo rezamos. Hemos aprendido por medio de la comunidad a rezar el Rosario. Porque así como nosotros tenemos una madre terrenal, también tenemos madre espiritual a la que debemos de acudir. Y sí que pedirle a todos de que sigamos orando por la paz del mundo, ¿verdad? Así que todos estamos invitados a pedirle con mucho amor a nuestra Madre del Cielo, a agradecerle todo lo que nos da y a rezar el Santo Rosario de preferencia todos los días. Así es, todos los días y sobre todo hacerlo con fe y con el corazón. Con eterna y plena devoción. Muchísimas gracias, Padre Octavio. Muchas gracias, Tabata. Yo me despido, soy Tabata Jalí y pues que venga la alegría. Yo me despido, soy Tabata.